El presidente Vladimir Putin contestó este jueves en directo a las preguntas de ciudadanos rusos sobre todo tipo de temas, desde las relaciones con Ucrania hasta las carreteras locales. Entre los que presentaron sus preguntas estuvo Edward Nauden. El ex empleado de la CIA, famoso tras revelar el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos a todo el mundo y que ha recibido asilo temporal en Rusia, preguntó a Vladimir Putin si Moscú intercepta, almacena o analiza millones de comunicaciones de sus ciudadanos. Usted es un ex agente. Yo tuve también una experiencia en la inteligencia. Hablamos el mismo idioma. En Rusia la intercepción de comunicaciones telefónicas está legislada. Siempre se necesita una orden judicial para cada caso. No nos permitimos y no nos permitiremos un espionaje masivo. Los respectivos servicios están bajo estricto control gubernamental, según lo prevé la legislación, respondió Putin. La línea directa con el presidente ruso duró casi cuatro horas. Durante la transmisión, el mandatario respondió a un total de 81 preguntas. 35 de ellas estaban relacionadas con la situación actual en Ucrania y la reinificación de Crimea con Rusia.